Buenas tardes compañeros, les damos la bienvenida a la cierta plática del coloquio de presentación. Tenemos aquí al compañero Adrián, que nos va a platicar sobre anillos y espectros, es el tema de su tema. Para empezar a acompañarnos, el carácter para seguir al coloquio. ¿Vamos a la palabra? Pues antes que nada, gracias por la invitación a desorientarlos. Entonces la idea de esta charla es promocionar un poquito el curso de geometría algebraica, la optativa de geometría algebraica, de ahí el nombre de anillos y espectros. Ahora les voy a explicar por qué. Y bueno, ¿por qué es interesante o por qué podría ser interesante para ustedes llevar el curso de geometría algebraica? Pues una de las razones por las que considero que podría ser interesante, es que como han observado a lo largo de la carrera, algo muy importante que encontramos casi en todos los cursos, es que siempre tratamos de reducir nuestra teoría a ciertos átomos, piezas fundamentales, bloques de cada área, y a partir de esos bloques empezamos a construir nuestra matemática. Y muchas veces es muy fácil probar cosas generales a partir de hacer el estudio de cada uno de los bloques que compone nuestra estructura matemática. Entonces déjenme hablarles primero de dos áreas que de cierta manera unifican la geometría algebraica. Por un lado tenemos la aritmética, la aritmética que en su estudio más básico, lo que hacemos usualmente es estudiar a los números enteros con sus dos operaciones, la suma y el producto, en las estructuras aritméticas nuestros bloques fundamentales son los números primos. Ustedes saben por el teorema fundamental de la aritmética que cualquier número entero lo pueden escribir como un producto de primos, salvo permutación y un signo por ahí que no nos va a interesar mucho. y por otro lado tenemos el estudio de la geometría donde lo que hacemos si nos vamos a la versión más básica de la geometría es estudiar a la recta y sus componentes indivisibles son los puntos. Entonces déjenme pensar en la recta compleja y aquí sus elementos indivisibles, digamos, sus átomos, son los puntos. Entonces lo que pretendemos o lo que se pretende en geometría algebraica es tratar de unificar el estudio de cosas que en principio son bastante diferentes como la geometría y la aritmética. Tratar de tener una manera de estudiar las dos cosas al mismo tiempo partiendo de la noción de tener una estructura general algebraica y sus átomos. Entonces, para hacer este estudio déjenme recordar un poco lo que se ve en un curso de álgebra moderna 2 si no lo han visto no se preocupen. En un curso de álgebra moderna 2 un concepto que se estudia es la estructura de anillo. Yo me voy a concentrar en anillos conmutativos con unidad. ¿A qué me voy a referir con un anillo conmutativo con unidad? Pues a un conjunto llamémoslo A con un par de operaciones donde A con la suma tiene estructura de grupo abeliano ¿sí? Es decir, tenemos conmutatividad, asociatividad tenemos un neutro y tenemos un inverso y además conmuta. ¿sí? Y con el producto vamos a tener una estructura de monoide conmutativo con uno. ¿sí? Es decir, solo vamos a pedir que la operación sea asociativa con mute y además vamos a tener un neutro multiplicativo. ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a entender por por un anillo. Bueno, además hay que pedir una propiedad de distributividad con respecto de la suma y el producto que todos conocen, ¿no? Que si multiplicamos un elemento del anillo por una suma es lo mismo que multiplicar el elemento por cada sumando y luego tomarnos la suma. ¿sí? Entonces, así como por ejemplo en el curso de álgebra lineal teníamos subestructuras en el curso de álgebra lineal nuestra subestructura predilecta eran los subespacios vectoriales y además teníamos una especie de funciones muy particulares que preservaban la estructura de espacio vectorial que eran pues las transformaciones lineales. ¿sí? En el mundo de anillos también vamos a tener subestructuras subestructuras en este caso van a ser lo natural subanillos ¿sí? Es decir subconjuntos de A que sean anillos con esta suma y este producto y nuestra noción de morfismo pues va a ser la noción que uno esperaría de morfismo es decir funciones de un anillo en otro anillo que preserven la estructura del anillo como tal tanto con la suma como con el producto ¿sí? Entonces un problema que con el que se van a topar si no han llevado el curso de álgebra moderna si ya lo llevaron ya saben con que se van a topar es que si ustedes tienen un morfismo entre anillos por ejemplo vamos a pensar en el morfismo identidad entre anillos si ustedes quieren calcular el núcleo de este morfismo resulta que el núcleo va a ser solamente el cero y el cero entonces no es un anillo conmutativo con uno ¿por qué? porque no tiene el uno ¿sí? entonces esa estructura bonita del núcleo que teníamos bueno esa compatibilidad que teníamos entre estructuras y morfismos en álgebra lineal aquí se pierde porque en álgebra lineal todos sabemos que el núcleo de cualquier transformación lineal era un subespacio vectorial del espacio aquí tenemos un problemita ¿sí? entonces para resolver este problemita lo que hacemos es introducir una nueva subestructura en en el anillo que vamos a llamar ideales entonces un ideal va a ser un subconjunto del anillo tal que este subconjunto con la suma heredada del anillo sea un grupo y además vamos a pedir que si tenemos cualquier elemento en el anillo y ese elemento lo multiplicamos por el ideal este producto va a volver a caer en el ideal ¿sí? entonces ejemplos de de anillos pues de ideales perdón tenemos varios ya vimos el el núcleo de bueno el cero perdón de hecho el núcleo de cualquier morfismo entre anillos entre el anillo va a ser un ideal este si tenemos si tenemos por ejemplo dos anillos dos ideales perdón ij la intersección va a ser un ideal la suma de ideales va a ser un ideal entonces tenemos una una gama bastante amplia de de esas subestructuras dentro de nuestro anillo y estas estructuras van a ser justo las que nos van a ayudar a trabajar la idea que tenía acá de de átomos ¿sí? por ejemplo cuando estamos trabajando con bueno antes si tenemos un subconjunto de nuestro anillo así como en espacios vectoriales teníamos el espacio vectorial generado por un conjunto de vectores aquí podemos hablar del espacio perdón del ideal generado por un subconjunto del anillo y básicamente lo definimos como este las los elementos que son de la forma r1 x1 hasta rn xn donde los ri son elementos de el anillo y los xy son elementos del conjunto generador ¿sí? entonces unos ideales muy interesantes aquí y muy útiles son los ideales que son generados por un único elemento ¿sí? entonces diremos que un ideal de un anillo es principal si este ideal lo podemos generar por un único elemento ¿sí? y si todos si todos los ideales de A son principales entonces diremos que A es un dominio de ideales principales ¿sí? y los dominios de ideales principales van a ser bastante útiles a la hora de de hacer cuentas y construir ejemplos porque luego cuando no tenemos dominios de ideales principales empezar a jugar con los ideales es un poquito más complicado pero con esto con este tipo de ejemplos podemos hacer muchas cosas interesantes por ejemplo ahora sí regresando a Z con la suma y el producto es más o menos fácil este estudiar cuáles son los ideales de este anillo ¿sí? de hecho los ideales de este anillo van a ser siempre cosas de la forma un entero por Z ¿sí? y se puede probar que que este cuate es dominio de ideales principales y entonces todos los ideales van a ser generados por un entero ¿sí? pero lo que queremos es estudiar los átomos y no sólo los elementos como tal los elementos arbitrarios entonces si recuerdan en los enteros teníamos una factorización en primos entonces aquí esperaríamos encontrar una especie de factorización de ese estilo también entonces déjenme introducir dos definiciones vamos a decir que un ideal y de A es un ideal primo si cuando ustedes agarran el anillo y hacen cociente con el ideal esto es un dominio entero y vamos a decir que I en A es máximo si cuando ustedes hacen el cociente por el ideal más allá de ser un dominio entero de hecho este cociente es un campo ¿sí? entonces pues algo que nos gustaría que ocurriera es que esta noción que tengo aquí de ideal primo de cierta manera estuviera relacionado con los primos que yo conocía de los enteros y pues efectivamente ¿qué pasa si ustedes se agarran a los enteros y hacen cociente con P? estos son los enteros módulo un primo y si vieron en el curso de álgebra superior este cociente es isomorfo al campo de P elementos ¿sí? entonces más que ser un dominio entero de hecho es un campo y entonces estos ideales van a ser primos y de hecho van a ser máximos ¿sí? entonces los ideales máximos van a ser todos de la forma P por Z donde P es primo ¿sí? pero además hay otra manera de producir al hacer un cociente de producir un dominio entero si consideramos N igual a 0 entonces Z Z cociente el ideal 0 es Z ¿sí? Z es un dominio entero ya no es un campo pero como sigue siendo dominio entero entonces podemos decir que los ideales primos de Z son justamente el 0 unión todos los generados por los números primos ¿sí? entonces hay una pequeñita una pequeñísima distinción entre ideales máximos y ideales primos ¿sí? pero pues las cosas coinciden más o menos ¿no? nuestra noción que teníamos de primo en los enteros se traduce más o menos bonito a la noción de primo en ideales salvo que tenemos un 0 latoso ¿sí? pero ese 0 latoso va a ser muy útil entonces vamos a considerarlo ¿sí? ok otro ejemplo donde se pueden estudiar este tipo de cosas más o menos fácil es considerar los polinomios con coeficientes en los complejos en una variable estos de nuevo tenemos suma y multiplicación de polinomios ¿sí? esto es un dominio de ideales principales se puede ver más o menos rápido y aquí los ideales máximos van a ser los generados por polinomios de la forma x menos a donde a es un número complejo cualquiera ¿sí? y los ideales primos nuevamente van a ser estos unión el 0 ¿sí? pero aquí ustedes ya pueden notar que que estamos algebrizando las dos nociones que teníamos hace rato de punto y de número primo ¿sí? ah bueno antes aquí si quieren pueden hacer el test rápido y ver que si ustedes tienen z módulo nz donde n no es primo esa cosa no es mi dominio entero por ejemplo piensen en z4 esto es 0 1 2 3 bueno pensando en representantes de este cociente y cuando hacemos por ejemplo el producto 2 por 2 eso es 4 pero 4 módulo 4 es 0 entonces tenemos un producto de 2 no 0 que me da 0 entonces este no puede ser dominio entero ¿sí? entonces así vemos rápidamente que efectivamente estos son todos los máximos y estos son todos los primos ¿sí? ok pero regresando a lo que les decía aquí es por un lado tenemos a los números primos de z en un mundo muy aritmético estos primos se corresponden con los ideales máximos de z ¿cómo? pues a cada primo de aquí lo mando al ideal generado ¿sí? y por otro lado teníamos puntos de la línea compleja por esa observación que estoy haciendo allá que cualquier ideal máximo se puede escribir como el generado de x menos a donde a es un número complejo pues los puntos de la de la recta se corresponden con ideales máximos de el anillo de polinomios en una variable con coeficientes en los complejos ¿cómo? pues a cada elemento a de mi recta lo voy a enviar al ideal generado por el polinomio x menos a ¿sí? entonces acabamos de algebrizar esas dos nociones de átomos en términos de anillos ideales ¿sí? entonces pareciera que es interesante estudiar tanto ideales máximos como ideales primos de los anillos ¿por qué? porque esos ideales máximos y esos ideales primos nos dan una generalización bastante grande de la noción de átomo unificando tanto cosas aritméticas como cosas prácticamente geométricas ¿no? trabajar en la recta compleja ¿sí? entonces ya tenemos tiempo ¿puedo borrar esto? este pero aquí no acaba la historia este es el primer paso porque el curso se llama geometría algebraica no algebra ¿no? entonces hasta aquí lo que hicimos ha sido algebrizar aritmética y geometría ¿sí? entonces una vez que tenemos unificadas estas dos ideas en en un contexto algebraico pues nos gustaría geometrizar ahora las cosas algebraicas ¿sí? entonces vamos a hacer un proceso de geometrización ¿sí? entonces ¿qué necesitamos para hablar de geometría? pues mínimo mínimo así ya de jodido lo que necesitamos es un espacio bueno un conjunto y que ese conjunto tenga una topología ¿sí? un espacio un espacio topológico ya con un espacio topológico podemos empezar a ver dos o tres propiedades geométricas ya después ustedes le pueden llamar geometría rimaniana si meten una estructura rimaniana geometría compleja si meten estructura compleja etcétera pero el componente básico es un conjunto con una topología entonces nos gustaría construir un conjunto con una topología que fuese compatible con todas estas ideas que acabamos de platicar sobre anillos ¿sí? entonces pues vamos a construir eso entonces recordemos que un espacio topológico era una pareja x tau donde x es un conjunto y tau es una familia de subconjuntos de x tal que cumplen ciertas propiedades si quieren llamarle a esta familia tau y con y corriendo en un conjunto de índices pues las propiedades que vamos a pedir para que esta familia de subconjuntos de x sea una topología es que por ejemplo el vacío sea un elemento de esta familia de subconjuntos después jugando con complementos podemos ver que el total también es una parte de esa familia que si ustedes se toman dos dos elementos de de esta topología cuando ustedes se tomen a ver déjenme ver que me gusta más la unión vamos a hacerlo con cerrados en lugar de con abiertos como se hace actualmente entonces la unión de dos elementos de la familia tiene que estar en en la familia y la intersección arbitraria de estos elementos también tiene que pertenecer a la familia ¿sí? usualmente en los cursos de análisis de cálculo 3 estas propiedades se cambian ¿no? usualmente hablamos de abiertos y entonces pedimos que la intersección finita de abiertos sea un abierto y que la unión arbitraria de abiertos sea un abierto ¿sí? aquí lo estamos haciendo al revés pero bueno se puede ver más o menos fácil tomando complementos que son equivalentes ¿sí? leyes de de Morgan álgebra superior 1 para ver la equivalencia entonces pues ¿qué necesitamos? necesitamos un conjunto y una familia de subconjuntos que cumplan esas propiedades y todo esto asociado obviamente a mi estructura de anillo entonces vamos a considerar A un anillo ¿sí? entonces ¿quién va a jugar el papel de mi espacio X va a ser algo a lo que le voy a llamar espectro del anillo ¿sí? ¿y quién va a ser el espectro del anillo? pues van a ser los ideales primos de mi anillo en un momento en un momento les voy a decir por qué preferimos tomar ideales primos y no máximos porque en principio dirían bueno pues ¿para qué me tomo los primos? si los máximos ya me codifican tanto todos los ideales primos perdón tanto todos los primos de aritmética como todos los puntos de la recta compleja en geometría entonces ¿para qué estoy agregando un cero si en principio pareciera que sobra? ¿sí? pero bueno ahorita voy a explicar por qué nos sobra ese cero ¿sí? ok entonces tengo mi espacio ¿y quién va a ser mi familia de cerrados en este caso? pues voy a declarar tau igual a el conjunto del bichos de la forma bi donde estos bi van a ser subconjuntos de este espacio entonces son subconjuntos de este espacio tienen que ser ideales primos es decir p en spec de a tal que aquí siempre me equivoco en la contención entonces déjenme mejor veo mis notas para que no les diga mentiras los p que contienen a e ¿sí? y esto va a estar corriendo sobre todos donde i pertenece al conjunto de ideales de a ¿sí? entonces para cada ideal de a yo construyo el conjunto bi ¿sí? y estos bi van a ser justo mi familia de subconjuntos de x que van a darme la estructura topológica ¿quién sería por ejemplo el vacío? si queremos que el vacío esté ahí tenemos que encontrar un ideal tal que cuando calculemos b de si me me el vacío entonces es más o menos fácil saber ¿no? ¿quién sería ese? pues por ejemplo si ustedes se toman b de el total b del anillo recuerden que el anillo completo es un ideal si no me creen pueden hacer las cuentitas entonces serían los primos en el espectro de a tal que estos primos contienen a ¿sí? pero ¿qué primos contienen a todo el anillo? ninguno porque los ideales primos son ideales propios del anillo ¿sí? si a completo fuera primo entonces cuando ustedes toman a cociente a les quedaría cero y cero no es un dominio de ideales principales ¿sí? entonces el vacío lo podemos escribir como b de a entonces el vacío va a ser un elemento de esta familia entonces vamos bien con nuestra topología ¿quién va a ser por ejemplo b de i unión b de j pues nos gustaría que esto fuera el b de algún ideal entonces esto va a ser de hecho b de i intersección j y como habíamos mencionado que la intersección de ideales era ideal entonces este b de esta intersección realmente vive en esta familia y por último si tomamos la intersección de b de i y corriendo en un conjunto de índices j b de j esto va a ser b de la suma de ideales ¿sí? donde esta suma se puede definir extendiendo la noción de suma que mencionamos hace rato ¿sí? entonces ya tenemos un espacio topológico con una topología ¿sí? donde los puntos de este espacio topológico van a ser justamente los ideales primos ¿sí? entonces nuestra noción de punto en este contexto es más cercana a la noción de primo en aritmética que a la noción de punto en geometría pero pues como les decía solo es una ilusión porque realmente si ustedes calculan el spec del anillo de polinomios con coeficientes en c en una variable esto al menos como conjunto es isomorfo a la recta compleja pegándole un punto pero pues la recta compleja no importa no sé si quieren péguenle un punto raro por ahí pero da lo mismo ¿sí? y spec de z pues realmente va a ser al menos como conjunto isomorfa a el conjunto de primos y además agregamos el cero ¿sí? entonces ¿por qué estoy agregando el cero en todo este en todo este proceso? porque me gustaría que si yo tengo un morfismo entre anillos ahorita tenemos anillos y a esos anillos le podemos asociar un espacio topológico ¿sí? entonces lo natural sería que si yo tengo una pareja de anillos y esos anillos están relacionados por un morfismo pues me gustaría que los espacios topológicos asociados también estuvieran relacionados por un morfismo de espacios topológicos entonces efectivamente se puede ver que si yo tengo un morfismo de anillos va a haber una relación también de espacios topológicos solo que va a ir al revés vamos a tener en realidad un morfismo del spec de B en el spec de A ¿cómo va a funcionar este morfismo? recuerden que los puntos de este espacio topológico son ideales primos ¿sí? entonces si a esto le llaman phi este primo va a ir a dar a phi a la imagen inversa del ideal primo y aquí es donde vamos a encontrar un problemita si hubiéramos considerado ideales máximos en lugar de ideales primos ¿por qué? porque si esto es cierto entonces dado el morfismo de inclusión de los enteros en Q deberíamos de tener un morfismo de espacios topológicos del espectro de Q en el espectro de Z ¿sí? el espectro de Q es muy fácil de calcular ¿quiénes son los ideales primos de un campo? solo el cero ¿sí? y los de Z pues ya los conocemos son el cero y los de la forma PZ ¿sí? entonces ¿a dónde tendría que ir a dar el ideal cero? pues el ideal cero tendría que ir a dar a la imagen inversa de este morfismo este es el morfismo inclusión aquí el cero va a dar al cero entonces la imagen inversa del cero tendría que ir a dar al ideal cero si consideráramos solo ideales máximos el cero es el ideal el único ideal máximo de Q los ideales máximos aquí serían solo los primos sin este cero entonces no tendríamos a dónde ir a la hora de intentar definir morfismos aquí en espacios topológicos entonces agregamos el cero porque imagen inversa de ideales máximos no es necesariamente un ideal máximo solo podemos garantizar que es un ideal primo ¿sí? entonces para poder tener una bonita correspondencia entre morfismos de anillos y morfismos de los espacios topológicos asociados necesitamos considerar ideales primos ¿sí? entonces pues en un curso de geometría algebraica lo que se hace básicamente es una vez que han algebrizado sus ideas de de primos de puntos etcétera es pensar en la correspondencia que hay entre anillos y sus espacios topológicos asociados ¿sí? esta correspondencia va a ser a cada anillo yo le asocio un espacio topológico que va a ser el espectro del anillo ¿sí? entonces por ejemplo si yo tengo aquí un ideal este ideal va a estar asociado a BDI es decir a un cerrado del espacio topológico otra cosa que podemos ver es que por ejemplo si el ideal es primo entonces el ideal primo va a estar asociado con BDP pero BDP ¿quién es? pues son los primos en el espectro de A tal que ¿dónde lo escribí? allá tal que P contiene si quieren llámenlo P' entonces serían los P's tales que contienen a P' ¿sí? y entonces aquí tendríamos varias opciones ¿sí? por ejemplo si este además de primo fuese máximo entonces el único elemento aquí déjeme ponerle prima que le correspondería sería el P' ¿sí? es decir este los los ideales máximos se corresponden con puntos que además son cerrados porque este es un cerrado ¿sí? si el ideal es primo pero no máximo hay ahí este problemitas ¿sí? se va a corresponder con elementos irreducibles del espacio topológico pero no necesariamente puntos ok entonces pues tenemos una correspondencia más o menos bonita entre entre digamos formas de pensar por un lado estamos pensando en anillos en ideales en elementos indivisibles del anillo que son ideales primos hay que pedir restricciones al anillo para que realmente sea una noción de indivisibilidad pero son detalles técnicos ¿no? en dominios de ideas principales que es de los que hablé todo funciona bien y por otro lado pues tenemos espacios topológicos donde podemos hablar de cerrados y podemos hablar de puntos ¿sí? entonces aquí no puse un camino de regreso porque hay que ser cuidadoso con la parte técnica aquí hay que hablar de ideas radicales etcétera para que podamos ir y regresar y además aparte de tener un espacio topológico necesitamos tener una estructura que se llama estructura de gavilla que juega más o menos el mismo papel que en geometría diferencial por ejemplo juegan las cartas de asociadas a la variedad diferencial ¿sí? entonces si se puede estudiar si va a haber una correspondencia entre objetos topológicos con una estructura adicional y objetos algebraicos y el punto importante del curso de geometría algebraica es estudiar esta relación y ver qué cosas de geometría podemos traducir al mundo algebraico y qué cosas del mundo algebraico podemos traducir al mundo geométrico ¿sí? pero quise hablar un poco de la recta compleja y de los enteros porque son dos ejemplos muy tangibles donde ustedes pueden maniobrar y jugar con ello y ver como que un poquito más claro por qué en geometría algebraica podemos pensar a los puntos como primos y a los primos como puntos ¿sí? entonces pues es una visión bastante bastante bonito esto es un poco hacer geometría algebraica a la Grotendick jugando con espectros aquí a veces en el curso de geometría algebraica uno se ve la teoría italiana que es un poquito más es un poco anterior a la de Grotendick y entonces estudian anillos de polinomios y hay cosas interesantes pero es un poco más limitada que esta noción más topológica ¿sí? y entonces pues ya para terminar muchas este curvas bonitas por ejemplo las curvas elípticas que seguramente han escuchado son polinomios de la forma y cuadrada igual a x cúbica más ax si quieren vamos a ponerlo completo bx más c cosas de este estilo esto si hacemos esto en realidad es un polinomio con coeficientes en dos variables podemos pensar en el anillo de polinomios con coeficientes en c y dos variables ¿sí? y podemos hacer el mismo estudio tratar de encontrar sus ideales primos sus ideales máximos asociarle un espacio topológico el espectro y trabajar con él ¿sí? entonces por ejemplo este polinomio muy bonito y muy útil en aritmética por ser polinomio me genera un ideal ¿sí? entonces podemos pensar en el ideal generado por este polinomio ¿sí? y entonces va a resultar que el espacio topológico que hay que asociarle va a ser el espacio c x y cociente este ideal este cociente es un anillo podemos hablar de este espectro y estudiar la topología de este espectro o estudiar el álgebra de este ideal en este anillo van a ser bastante equivalentes no digo que todas las propiedades geométricas se traduzcan a las algebraicas y al revés pero las suficientes para poder hacer cosas muy interesantes y de hecho todo esto está dentro de la versión menos menos algo de cosas como el último teorema de Fermat etc que son cosas muy fuertes en aritmética moderna ¿sí? entonces sí cualquier polinomio que a ustedes se les ocurra en las variables que a ustedes se les ocurra se puede estudiar desde el punto de geometría algebraica y se puede estudiar qué ocurre tanto del lado algebraico como del lado geométrico y como saben muchas veces es más fácil probar cosas en el álgebra que en la geometría y al revés ¿no? entonces el tener puente siempre entre entre dos estructuras entre dos categorías de objetos es muy útil porque siempre a veces cosas que estaban completamente bloqueadas para demostrar de un lado cuando tú haces ese puente las desbloqueas acá y las regresas ¿no? obviamente esa es la parte difícil y esa es la que da medallas Fields ¿no? pero pero bueno por el momento los invito a estudiar un poco geometría algebraica seguro se van a divertir como prerequisitos para este curso lo ideal es llevarla por ahí de séptimo después de haber llevado un curso de teoría de anillos álgebra moderna 2 la 1 no les digo porque es obligatoria y la tienen que llevar entonces lo ideal sería llevarla séptimo semestre después de álgebra moderna 2 y tal vez a la par de un curso de álgebra conmutativa que es un curso donde se profundiza más en toda esta teoría de anillos así a lo salvaje estudiando anillos fuerza bruta ¿sí? y pues ya hay muchísimas muchísimas cosas finalmente todo esto que dije son solo las los los espectros si ustedes han visto un poquito de geometría diferencial cuando ustedes piensan en una variedad en general o en una superficie si solo han llevado cálculo todas estas variedades se pueden construir a partir de abiertos de RN con funciones aquí con la propiedad que ustedes quieran tal que cuando ustedes mandan este acá este acá hay un pegado hay una compatibilidad en el pegado que se traduce en un morfismo acá bonito a la hora de hacer la composición ¿sí? entonces estos espectros que les estoy mencionando aquí de un anillo en realidad si ustedes llevan un curso de geometría algebraica 2 tal vez se darán cuenta que esto es simplemente el análogo a los abiertitos de RN hay una estructura mucho más general donde lo que hacemos es agarrar espectros y pegarlos para construir unos bichos que se llaman esquemas que son el objeto fundamental de la geometría algebraica moderna ¿sí? entonces hay mucho mucho camino por recorrer nuestros anillos realmente son RN abiertos en RN y hay todo un trabajo para hacer ese pegado de hecho por eso hay que incluir como les decía una estructura extra aquí aparte del espacio topológico una estructura que nos permite hacer el pegado correcto que es pues lo que hacíamos en geometría diferencial aquí pedimos que estas cosas sean un atlas y el atlas te permite hacer un pegado bonito entonces la noción de atlas de acá se va a traducir a la noción de gavilla en geometría algebraica entonces no les cuento lo demás porque si les cuento todo ya no van a ir al curso entonces pero bueno ahí lo dejo ¿dudas? dime estos espacios topológicos me imagino que deben tener propiedades más bonitas por ejemplo de aquí ya se ve que es T1 en los cerrados ¿no? híjole no de hecho son muy feos por ejemplo no son Hausdorf este si tú piensas en en el ideal cero por ejemplo vamos a pensar en en este punto ¿no? en el del ideal cero ¿sí? entonces si quisiéramos calcular la cerradura de ese cuate pues lo que hay que calcular es el B de cero ¿sí? ¿quién es la cerradura de esa cosa? pues son los primos en el espectro de A tal que contienen al ideal cero entonces ¿qué primos contienen al ideal cero? todos entonces el B de cero sería el espectro de A entonces la cerradura de este punto es el total entonces tenemos un punto denso en el espacio entonces pues está muy cañón separar cosas ¿no? ¿sí? ¿los puntos que les he cerrado son solo los de B máximo? exacto aquí en esta correspondencia haciendo un poco más de cuenta se puede ver que que los puntos cerrados son justo los correspondientes a ideales máximos y los demás pueden ser tan feos como este de hecho este es muy importante porque pues puedes generar todo el espacio tomarte la cerradura del punto ¿no? entonces es es muy divertida la topología de estos espacios porque se van a encontrar con con propiedades muy poco comunes en con respecto a cursos de análisis etcétera ¿no? el no ser Hausdorf este te abre una gama de posibilidades muy muy interesantes ¿no? sí, sí, sí ¿más preguntas? entonces ¿qué pasa con la compacidad? ¿qué pasa con la compacidad? este puedes no, no, no de hecho se puede ver que el espectro bueno, es que la noción de compacidad depende del autor algunos piden que exista una cubierta este cubierta finita bueno que puedas extraer una cubierta finita y que además sea Hausdorf el espacio ¿sí? aquí lo más que podemos hablar va a ser la noción de cuasicompacidad ¿se puede extraer una cubierta finita de abiertos del spec? sin importar qué cubierta puedes extraer una cubierta finita entonces pero pues obviamente no es Hausdorf ¿no? entonces los geómetras algebraicos prefieren llamarlo cuasicompacto en lugar de compacto pero funciona bastante bien y esa idea de poder extraer una una cubierta finita está muy padre porque depende de que cualquier elemento del anillo tú lo puedes escribir como una suma finita de elementos del anillo entonces cada elemento de esa suma te va a codificar uno de los abiertos que están entonces en particular el uno lo puedes escribir como una suma finita de elementos el uno te genera todo el anillo entonces esos elementos que te generan al uno van a estar en correspondencia con la cubierta que tú vas a utilizar para cubrir el espectro entonces si hay una noción de cuasicompacidad obviamente con el problema de lo de Hausdor pero hay muchas cosas rescatables ¿todo bien? bueno le agradecemos el marido gracias le veo Spiderman Spiderman